Bienvenidas y bienvenidos sean todos, aquí va a ser un videito nuevo haciéndome yo mis uñitas pero como es un video muy cotidiano y muy tradicional a los demás, entonces lo único que vamos a hacer esta vez es que las voy a dejar mirando como yo me hago mis uñitas, todo mi proceso pero les voy a contar mi historia en este mundo de las uñas, así es que comencemos yo comencé en esto de las uñas chicas hace 10 años, cuando yo un día decidí ponerme uñas en un lugar de esos muy conocidos y yo llegué a aplicarme mis uñitas, me cobraban 50 dólares porque yo las pedía largas y pedía que una uñita, me acuerdo que en aquellos tiempos se usaba el diseño con una maquinita que soltaba aire y como que escupía con el aire, como que arrojaba con el aire, perdón, lo que era el color y yo me acuerdo que eso era el diseño que me hacían y me cobraban 50 dólares entonces recuerdo que yo un día dije, bueno, ya las tenía demasiado largas entonces dije, creo que yo miré en Walmart un kit con el que yo puedo hacerme el relleno para no pagar porque el relleno era lo mismo, o sea, no había diferencia de costos, el relleno y todo era lo mismo porque pues yo pedía otra vez diseño y así es como yo un día dije, no, yo me puedo hacer el relleno y compré el kit de la Walmart que todas conocemos entonces se me ocurre empezar a practicar y recuerdo que también me miró mi novio en ese entonces, ahora mi esposo me dice, ¿qué estás haciendo? entonces me dijo, yo he mirado tiendas que venden productos le dije, ¿de verdad? ¿en dónde? entonces él me lleva y me empieza a buscar por internet tiendas donde vendían productos para uñas y voy y yo les decía, porque eran tienditas asiáticas entonces yo les decía, ¿qué tengo que poner? porque se me cae antes de tiempo, ¿cómo le tengo que hacer? ¿qué tengo que usar? y ellos no te responden, ellos nomás te dicen esto, esto y esto y esto y así averíguatelas entonces descubrí, mil disculpas descubrí el mundo de YouTube y empecé con eso, a darle con YouTube ahí es donde empecé yo a mirar me acuerdo que miraba a nuestra famosa Chio en su canal Lovely Snails seguía a Nova, que en aquellos tiempos Nova hacía videos más seguido y también a Bellas ellas tres eran mis favoritas, como siempre las he mencionado y de ahí fue donde yo empecé a hacer mi propia técnica remirándolas a ellas, practicando yo les estoy platicando que esto comenzó hace 10 años de esos 10 años para acá, yo en ese tiempo trabajaba de mesera, chicas y entonces yo a mis clientas les decía oh, yo pongo uñas, estoy practicando, les cobro 15 dólares ¿qué les parece? entonces las clientas, oh, claro que sí ellas bien apuntadas, claro que sí y pues les hacía las uñas con diseño y todo yo para practicar me pagaban 15 dólares, me acuerdo en aquellos tiempos pues imagínense, todo el mundo quería uñas por 15 dólares, tenía un gentillal pues yo practicaba bastante entonces hasta que un día yo ya tenía poquitas cositas acumuladas chicas, en este mundo uno no puede comenzar teniéndolo todo, ¿me entienden? este es poco a poco, chicas conforme tú vas descubriendo tipos de materiales y todo se va acumulando o lo vas probando es poco a poco yo en mis inicios tengo un video, chicas si quieren por ahí pasar a buscarlo que es de mis tarritos o mis botecitos para el monómero ahí yo muestro mi pequeño mueblecito que yo tenía con cositas bien indispensables con cositas bien poquitas y eso no hace mucho, chicas porque yo ya tengo dos años con mi canal y yo tenía muy poquitas cosas entonces yo no le ponía uñas todavía a gente para cobrar como negocio, sino como práctica yo tenía todo como práctica hacía todo como práctica entonces hasta que un día mi hermosa Lulis Nels que también era una de las que miraba pero ella siempre ha sido de las que no sube videos seguido ella un día anuncia un sorteo donde promocionó que iba a sacar cinco ganadoras y hacías un diseño pero ibas a recrear un diseño de ella entonces yo bien emocionada le platiqué a mi esposo y le dije ¿cómo se hace un video de YouTube? y yo no sé mucho de las redes no sé un poco a poco he ido descubriendo cositas en el camino pero que yo sea una experta en redes no soy ni en el internet entonces él me ayudó hice el video me acuerdo que lo colgué de la lámpara con tape colgué mi celular de la lámpara con tape y así es como en la plena luz del día yo hice el video que hasta ni lo supe editar sale mi niña hablando fue mi primer video y yo recreé unas uñas de ella en donde ella estaba tan ansiosa que sacara el ganador y me acuerdo que yo fui una de las ganadoras pero gané el número 10 el lugar número 10 para mí haber ganado el número porque de ser cinco ganadoras que ella iba a sacar como fueron muchas las participantes sacó 10 yo fui la 10 me acuerdo muy bien que brincaba de alegría porque yo decía si gané el 10 si gané el lugar un lugarcito que gané significa que mi trabajo no está tan mal entonces yo estaba tan contenta y emocionada que lo que hice fue seguir haciendo videos porque después de eso miré que se empezaron a suscribir al canal entonces yo me emocioné tanto que seguía haciendo videos pero sin tener experiencia ¿saben? porque todavía no tenía todavía no tenía bastante conocimiento yo estaba tratando de formar mi propia técnica estaba teniendo mis propias experiencias en base a las uñas al trabajo que yo hacía al material que yo usaba esa es una de las cosas que gracias a Dios yo no conocía de lugares ni de marcas ni nada entonces yo solamente tenía una marca que era la de los lugares de asiáticos pero después con el tiempo y gracias a las redes sociales y al YouTube y conocer más gente por Facebook gracias al YouTube es que yo pude empezar a conocer marcas y lugares donde conseguir marcas y diferentes este a productos para yo poder usar en mis uñas y formar mi propia técnica y ir construyendo mi propio negocio que es un negocio muy chiquito en mi casa con cosas muy básicas porque no me gusta almacenar chicas no me gusta tener demasiado si no lo voy a usar no soy de las que salió algo nuevo y lo quiero no trato de trabajar con lo que tengo porque es mi negocio me encanta el mundo de uñas pero es solamente este lo básico después de tiempo de más o menos un año yo empecé a poner uñas perdón hace como ya tres años empecé a poner uñas pero yo no me sentía segura la gente llega y te dice comentarios de que ay se me cayeron a la semana y empiezas a sentirte insegura quieres atirar la toalla ya no quieres este youtube te empieza a poner comentarios negativos que qué horribles uñas y empiezan los problemas al no más amontonarse entonces yo digo no esto no es para mí youtube tampoco no es para mí este no me quedan bien las uñas y entonces empiezo yo a a deprimirme a querer dejar todo hasta que mi esposo me decía si es lo que a ti te gusta si es lo que a ti te apasiona tienes que luchar e ignorar a la gente la gente siempre va a tener comentarios negativos solamente ignórala entonces pues volví a comenzar y le hacía uñas a mi hermana a mi mamá ya no ya no quise agarrar gente hasta que un día le dije a mi esposo sabes que yo necesito tomar un curso aunque sea un día para yo sentirme respaldada entonces fue cuando yo decidí tomar el curso con Nova eso fue hace dos años y de ahí fue cuando yo me sentí respaldada con Nova fue un curso de un solo día de ocho horas creo seis horas más o menos y yo la verdad es que con ya con ese pequeño curso que tomé ya me sentí más segura desde ese día para adelante fue que sentí que mis trabajos cambiaron porque ellas como que te me dieron la seguridad que me faltaba me dijeron que que yo que yo hacía muy bonito trabajo que solamente me faltaba un detalle en el limado que yo siempre les he comentado a ustedes no se preocupen si su acrílico no queda perfecto el limado nos va a ayudar bastante que fue lo que ellas me enseñaron que el limado nos va a ayudar a perfeccionar lo que nos haya quedado mal para todo hay solución me dijeron enfócate más en tu limado cambia tus limas cambia tu monómero porque como saben yo llevaba producto asiático entonces ellos ahí me empezaron a dar marcas a conocer marcas mire más tiendas conocí más chicas donde me dieron a conocer más tiendas y fue una maravilla fue una maravilla eso cambió mi vida y de ahí a hoy he cambiado mi técnica no significa chicas que yo les pueda mostrar los mejores diseños o que yo les venga a traer las mejores técnicas o tendencias no chicas porque siempre les he mencionado que mi vida y mi canal ha sido aprender a tener un pequeño negocio en mi casa para que incremente mi dinerito en mi hogar para poder tener para mis cosas o para ayudar no sé para lo que sea entonces ese era el motivo de mi canal compartir con ustedes lo que yo hacía para que usted yo sé que la situación es difícil donde quiera entonces o donde sea entonces yo quería compartir con ustedes para que juntas saliéramos adelante nosotras como amas de casa con niños chiquitos o como sea eso era la razón de mi canal no quiero traerles a ustedes a mostrar la perfección o la mejor técnica de uña o la mejor el mejor diseño no chicas simples son pequeñas ideas mis trabajos en mi mesa y poco a poco como he ido evolucionando es lo que ustedes también pueden ir mirando para que ustedes no se desilusionen ni se dejen opacar por pequeñas pequeñas este manchitas en nuestro camino no chicas así es como ha sido mi historia en este mundo de las uñas y de youtube poco a poco también con youtube he ido creciendo mucha gente está sorprendida por eso porque dicen que mi manera de hablar que soy una analfabeta que el otro día me dejaron un comentario que si tenía una enfermedad no sé qué tipo de enfermedad que porque digo las cosas y las digo mal y ni siquiera me doy cuenta entonces la verdad es que así soy y siempre lo he sido así y tal vez por eso es que he crecido porque soy igual que todas y en este mundo solamente quiero salir adelante soy como cualquier youtuber simplemente detrás de una cámara mostrando mis trabajos en mis uñas y no no soy no reflejo lo que no soy he tratado de cambiar chicas para ustedes para mejorar para mejorar por ustedes para que en este mundo no se sientan tan porque muchas veces se sentían ofendidas por mi manera de hablar que porque yo soy mexicana y como mexicana tenía que hablar bien pero muchas veces la gente no entiende que cuando uno emigra a otro país yo ya tengo 14 años viviendo acá se te contagia la manera de hablar de los demás y a veces es tan difícil tratar de hablar bien correctamente porque ya no lo utilizas simplemente se te contagia la manera de hablar de todos los demás y eres muy criticada he tratado de cambiar chicas para que ustedes no se sientan ofendidas por mi he tratado de mejorar en mi calidad de mis videos he tratado de aprender más no tengo la posibilidad de poder estar tomando cursos quisiera poder tener la posibilidad no la tengo yo vivo muy lejos de donde regularmente hay muchísimos cursos que es en la zona de los ángeles yo vivo a dos horas de ahí entonces no puedo estar tomando cursos tan seguido y pues lamentablemente trato de aprender como siempre les menciono con ustedes en youtube he estado he estado mirando últimamente una muchacha muy famosa que se ha vuelto últimamente en estas redes sociales que ella es melisa rocha ella parece ser que es una persona muy preparada y está tratando también de ayudar ella sí está tratando de ayudar bastante porque ella parece ser que tiene muchísima experiencia en este mundo de uñas y con ella también al igual que ustedes estoy aprendiendo así es que lo único que yo trato de hacer aquí con ustedes es compartir mi pequeño mundo y pues espero que ustedes me entiendan y quien me sigue de tiempo lo sabe y quien apenas recién llega es fácil hablar criticar y dejarme comentarios muy fuertes sin saber cómo es mi historia así es que aquí está un poco de mi historia mientras ustedes me ven trabajar con mis uñas van a decir también que qué diseño tan antiguo que qué uñas tan feas simplemente fue algo que se me ocurrió rápido para grabarles para hacer una plática con ustedes también les quise mostrar al final el efecto de un gel que me encantó que es el gel de imán que le llaman ojo de gato algo así ese gel se los mostré en unas compritas y me lo aplico y queda hermoso ahorita van a mirar más adelante como pueden ver en el transcurso del video yo solamente estoy tratando de hacerme mis uñitas yo sola saben que es muy difícil hacerse uno un trabajo sola no es difícil porque te harías perfectamente bien la mano derecha la mano izquierda perdón pero al momento de querer hacerla o la mano derecha es cuando nosotros batallamos bastante entonces es cuando yo me digo no yo me voy a hacer diseños más sencillos sin tanta elaboración porque cuando quiero hacer mi otra mano no me queda igual entonces prefiero hacer algo sencillo aparte que no me duran porque cuando yo trabajo mis uñas se raspan se maltratan y no puedo trabajar con guantes chicas así es que yo la verdad por eso me hago cosas sencillas sin tanto elaborar y como pueden ver pues utilicé el acrílico rosita que compré en CBNEL voy a aplicar las piedritas que adquirí ahí mismo que les mostré en mi video de compras y también voy a poner el efecto el gel que les mostré que con el imán como que hace un contraste bien bonito el glitter y es todo lo que hago chicas van a mirar un diseño antiguo unas uñas cuadradas con un poco de gel también es un comentario que he recibido varios comentarios que he recibido últimamente que mis uñas están muy parecidas últimamente pero en realidad yo no lo creo así así es que traigo lo que lo que me va saliendo traigo las técnicas que puedo yo hacer y espero que les guste chicas es solamente compartir con ustedes como les dije al principio mi historia ha sido un poco corta pero en realidad ustedes saben que en este camino nada es fácil ha habido muchos tropiezos muchos levantones pero estoy muy agradecida con Dios porque me ha traído mucha gente muy bonita a mi camino que son muchos seguidores que tengo desde mis inicios me ha traído tantísima gente linda muchísimos ángeles como las mi amiga de la tiendita como mi muchísimas amigas como muchísima gente mi amiga Helga muchísima muchísima gente tan linda en Tijuana mi amiga de Vegas no puedo acabar no podría acabar son muchísima muchísima gente tan linda que la verdad estoy tan tan agradecida que con Dios por tantas bendiciones que yo no me queda más que motivarlas a ustedes a que este mundo tiene muchos levantones y muchos tropiezos pero nunca se rindan chicas por favor nunca se rindan tomen su propia técnica luchen con lo que tienen con sus propias herramientas y nunca se arrepientan siempre sigan adelante que la vida nunca dijo nadie dijo que sería fácil así es que de verdad que las quiero muchísimo gracias por estar aquí gracias por compartir conmigo su tiempo les mando muchísimas bendiciones muchos saludos a donde quiera que me miren las dejo se cuidan mucho adiós